Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo se pueden inscribir? Gracias. Seguro que sí. Gracias. 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 Vamos a tener también eventos comunitarios. Tenemos dos líderes comunitarios. Uno que es de aquí de la capital de Puerto Rico, San Juan, de una comunidad que muy bien está conocida no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, que es la sección de la perla que es en el vio San Juan. Tenemos una líder joven en la cual está llevando a cabo diferentes cambios y proyectos y programas para que la comunidad sea una más saludable. Y también tenemos al señor Tito Valentín, que está en la parte rural de Puerto Rico, en el centro de la isla, donde está llevando un programa que está cambiando la manera de cómo esa comunidad está comportándose dentro de su perspectiva, no solamente saludista, sino también económica. Así que está creando un panorama y un espectro nuevo comunitario en donde tiene a la comunidad participando, pero también creando y desarrollando economía. De igual manera, tenemos múltiples invitados. Tenemos al doctor José Cordero, que nos va a estar hablando de la parte de los promotores de salud. Eso es un programa que tenemos financiado por el Mestronic Foundation en cinco pueblos de la isla, en donde vamos a estar hablando de cuál va a ser el impacto de estos promotores de salud comunitario y cómo le podemos dar sostenibilidad a ese programa de una manera de que no sea solamente por el tiempo de la financiación que nos da Mestronic, sino que estas personas puedan desarrollándose, ellos como un ente de cambio dentro de la comunidad, unido a unas entidades que aquí en Puerto Rico las conocemos como las clínicas 330, que son financiadas por fondos federales en los cuales estos también están ofreciéndole diferentes apoyos a las comunidades desde la medicina primaria. Y luego, pues si hay algún evento sustancial, pues se lleva a los especialistas y superespecialistas. Eso lo tenemos hoy en el primer día con la participación también de nuestro secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, que nos va a estar dando una perspectiva desde su punto de vista del Departamento de Salud de Puerto Rico con relación al COVID-19 y también a su programa, su proyecto, su plan de los próximos cuatro años con relación a la salud pública y a la promoción de salud dentro de la isla de Puerto Rico. Ahí, ese primer día finalizamos con la doctora Josie Mermatey, que ella va a estar hablándonos de cómo es que tenemos el aspecto de nutrición aquí en Puerto Rico y también de los puertorriqueños que están viviendo en el extranjero de una manera de poder crear más salud utilizando estos conceptos saludistas de nutrición. Qué interesante, doctor, muchas gracias. Sí, me contaba, ese fue el primer día, ¿sí? Sí. También hay otros, ok, continuemos. Eso va a ser el miércoles por la mañana, así que el miércoles solamente vamos a estar de ocho y media de la mañana hasta la una de la tarde, ahí recesamos. Y para contestar la pregunta que tú me hiciste, pueden ir a nuestra página web que es para lasaludpublica.org y allí pueden entonces inscribirse libre de costo de manera tal de que pueden ir a algunas secciones el miércoles por la mañana. Y lo que hicimos el jueves es que cambiamos el horario para que fuese por la tarde, para que aquellas personas que no pudieran uno de los dos días o por la mañana o por la tarde, que pudieran ir a ver y extender lo que vamos a estar haciendo en este Puerto Rico Public Health Zone. Bueno, el jueves por la tarde vamos a tener un grupo de compañeras salubristas que han estado trabajando con la parte de la academia y cómo la academia está impactando la situación del COVID-19. Y ahí van a estar de la doctora Melissa Marzán y la doctora Carmen Zorrilla, que han sido vocales y han sido personas de opinión pública en Puerto Rico con relación al COVID-19 y nos van a estar ofreciendo allí cuál ha sido la perspectiva de ellas con relación a esta situación del COVID-19. También tenemos el honor de tener al doctor Irán Arroyo, que el doctor Irán Arroyo es un líder a nivel mundial del concepto, de la conceptualización e implantación de lo que le llamamos promoción de salud. Porque la situación que tenemos en Puerto Rico y también en la parte de los Estados Unidos es que nuestro sistema de salud realmente es un sistema de enfermedad en donde estamos cuidando la enfermedad. Y lo que queremos en este sentido es darle una perspectiva diferente en donde estemos promoviendo salud, creando salud en el pueblo para evitar el tener que prevenir la enfermedad y que tratar la enfermedad. Así que él nos va a estar dando su perspectiva de este concepto de promoción de salud desde el punto de vista de crear municipios promotores de salud o municipios saludables. Así que esto es un área en donde Latinoamérica ha estado en la vanguardia, pero aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos no se ha tocado desde esa perspectiva. Y queremos traer la experiencia del doctor Irán Arroyo para que nos explique cómo es que podemos estar realizando eso y también crear planes con algunos municipios aquí en Puerto Rico para que se pueda crear durante este periodo. En ese mismo sentido vamos a tener unas intervenciones también en donde nos van a estar hablando de diferentes aspectos de cómo podemos estar tratando la situación desde la perspectiva federal. Ahí vamos a tener a la doctora Núñez, que fue y sigue siendo una asesora del presidente Biden, que nos va a estar hablando de cuál ha sido su perspectiva. Y ella tiene un proyecto aquí también en Puerto Rico de investigación, así que nos va a estar dando su información con respecto a lo que ocurre en este tipo de situación en Puerto Rico, en la investigación en estos pueblos que ya está impactando en términos también de las partes del racismo y de otros aspectos de salud pública de determinantes sociales que están afectando las diferentes áreas en Puerto Rico. Perfecto. Doctor, pues es un proyecto, es un proyecto, es un proyecto que tiene mucha proyección, es lo que vemos y por supuesto obedece al objetivo que tienen ustedes que es de presentar justamente tendencias futuras, ¿no? Que lo han enmarcado de esa forma y el objetivo de mejorar la calidad de vida, las condiciones de salud y equidad en las diferentes comunidades de Puerto Rico. Es un evento muy interesante. Quería preguntarle, ¿es un evento que va a ser virtual o lo van a hacer de forma presencial? Sí, vamos a hacerlo de una forma híbrida, aunque sabemos que en esta semana estamos viendo un alza en los casos de COVID-19 en Puerto Rico. Vamos a estar evaluando día a día lo que va a estar ocurriendo. Por lo menos al momento lo tenemos como una sección híbrida donde algunos de nosotros vamos a estar en las facilidades del fideicomiso de ciencias de Puerto Rico, donde son unas facilidades amplias, tenemos la tecnología para poder llevar este tipo de evento a nivel virtual también. Así que vamos a estar en la parte presencial con algunos invitados y también vamos a estar haciéndolo de forma virtual. Así que de todas partes del mundo pueden asistir para ver a lo que vamos a estar haciendo con esta situación donde se me había escapado de la doctora Mónica Feliu, que nos va a estar hablando, ella es parte de Ciencia Puerto Rico, y nos va a estar hablando de cómo se puede estar haciendo mercadeo social de forma tal de que podamos cambiar diferentes formas de hacer las cosas y cómo las personas pueden cambiar de opinión, particularmente en momentos donde tenemos algún tipo de resistencia en grupos aquí en Puerto Rico y en el mundo para las vacunas. Y cómo pudiendo utilizar estas metodologías tendré que tener mayor respuesta a las vacunaciones. De igual manera, también vamos a tener al director del National Network for Public Health Institute, el doctor Vincent Lafronza, el cual nos va a estar dando la perspectiva también a nivel de Estados Unidos, cómo estos institutos de salud, que nosotros pertenecemos a esta organización, han estado colaborando y desarrollando actividades en respuesta a la parte del COVID-19. Hablando del COVID-19, doctor José Rodríguez Orenco, aprovechemos que lo tenemos aquí para hacer quizás una actualización, un panorama de la situación del COVID-19 en la isla de Puerto Rico, esto de cara a Semana Santa. Estuve hoy la oportunidad de ver algunas intervenciones que usted realizó y nos gustaría que nos diera cómo está en este momento la situación del COVID-19 en la isla. Sí, la situación estaba en un momento en el cual estábamos bastante bien, hasta hace cerca de dos semanas atrás, donde comenzamos a ver un alza en los casos en Puerto Rico de las personas infectadas con el COVID-19, teniendo en cuenta que, al igual que ha ocurrido en otros países, también en Puerto Rico han llegado estas variantes de preocupación, las cuales tienen una mayor infectividad, las cuales pueden estar infectando personas más fácilmente, y la cual también se ha demostrado en estudios en Inglaterra, de que puede tener una mayor mortalidad. Así que, durante este periodo, y precisamente en esta semana pasada, y en esta que estamos ahora de Semana Santa, el aumento ha sido bastante alto. Cuando estamos mirando el promedio por día, y lo tomamos como una subida, esta subida que vemos es aún mayor de la que vimos en el mes de octubre, cuando en Puerto Rico empezó a subir la cantidad de personas infectadas con el COVID-19, y tuvimos nuestro mayor pico en el mes de noviembre y diciembre. Así que, lo que estamos proponiendo a la comunidad es que utilicen todas las medidas de seguridad, aun cuando estén participando de actividades. Queremos que no sean actividades multidinarias, donde tengamos grandes cantidades de personas, pero si van a estar y están yendo a este tipo de actividad, por lo menos que utilicen las mascarillas y que mantengan ese distanciamiento físico lo mayor posible. Es una preocupación grande que tenemos al momento, porque sabemos que esto es una epidemia y una pandemia en la cual se convierte en un expirale, es un incremento exponencial, donde ahora mismo nuestro número de transmisión, que es cuántas personas tú puedes estar infectando, cuando tú te infectas, está sobre uno, está en unos números de 1.36, que son preocupantes. Lo que nos está diciendo eso es que la infección con el COVID-19 es comunitaria, que está siendo bastante intensa y que tenemos que cuidarnos durante este periodo de receso y que en Puerto Rico se utiliza para disfrutar con la familia en diferentes aspectos. Y aquí en la isla, que nos gustan tanto las playas, pues vamos y tomamos días en la playa. Así que nos preocupa bastante esta situación que tenemos en estos momentos y que se vaya de nuevo a ir de las manos, porque de igual manera, al igual que estamos viendo este aumento de casos positivos, también estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones y en los casos que están entrando de COVID-19 a las unidades de cuartos de intensivo. Y esto, pues lo que puede ocurrir eventualmente es que nos lleve a más personas que puedan fallecer por el COVID-19 debido a esta situación de la gran cantidad de personas que están siendo infectadas en estos momentos. Doctor, en cuanto al rol de las vacunas, sabemos un poco sobre la protección contra el COVID-19, las vacunas falsas, modernas, ante la posibilidad quizás de reinfección y la respuesta que tienen pues frente a estas vacunas. Pues tú traes un punto que es muy importante, ¿verdad? Que eso no lo tuvimos para la época donde tuvimos la subida en octubre. Ahora tenemos la mayoría de nuestras personas aquí en Puerto Rico, más de 60 años que están vacunadas y lo que nos protege con relación al COVID-19 y a las variantes que tenemos aquí en Puerto Rico. Hay dos variantes en particulares que tenemos, que han demostrado en estudios de laboratorio, que sería la de Brasil, que sería la P2 y también la de África del Sur, las cuales han demostrado que pueden escapar un poco la parte de estas vacunas de Pfizer y de Moderna. Todavía los estudios para Johnson & Johnson están por decidir si escapa también estas dos variantes la vacuna. Sin embargo, la protección que nos da es mucho mejor que no tener ningún tipo de vacuna. Y lo que exhortamos, y ayer hubo un evento multidinario en Puerto Rico por el Departamento de Salud y Voces, que también es un aliado y una entidad que está haciendo una labor extraordinaria en relación a la vacunación en Puerto Rico, donde desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 10 de la noche estuvieron vacunando miles de personas aquí en Puerto Rico en el centro de convencionales. Así que definitivamente que dentro de las próximas semanas, esta semana y la próxima, vamos a estar viendo el efecto de protección con relación a estas personas que esperemos que no estén expuestas, pero si están expuestas y van a obtener el virus, porque si hay infección aún cuando tengas la vacuna, y vemos entonces que no lleve, como se ha demostrado y se demostró en los estudios que se hicieron anteriormente, de que no nos lleva entonces a tener estos síntomas graves del COVID-19 y que evita también la mortalidad. Así que esa es una herramienta que tenemos aquí en la isla que está tomando mucho avance. Y como les he dicho anteriormente, estamos casi al otro lado de la avenida para llegar a esta inmunidad comunitaria para que todos podamos entonces estar compartiendo de la manera que estábamos haciendo anteriormente. Y lo que necesitamos es tener un poco de paciencia para llegar a esos números. Cuando lleguemos a esos números, pues podemos hacer las fiestas que entendamos que podamos hacer cada uno de nosotros para celebrar ese momento. Claro que sí, todo eso que hemos aplazado, esas ganas de abrazarnos, algún día regresarán, pero hay que tener paciencia, como dice el doctor, y es importante tenerlo muy presente. Y no está de más nunca, digamos, reiterar estas recomendaciones porque hay que hacerlo hasta que uno se logre la inmunidad de rebaño y el doctor lo ha dicho claramente. Y otro punto que quería traer también es que en Puerto Rico tenemos una... Se tomó la decisión de abrir escuelas durante este último periodo de lo que sería para nosotros el segundo semestre, en donde tenemos entonces que si hay un aumento sustancial de casos en Puerto Rico, pues vamos a estar evitando de que estos niños que ya están yendo a las escuelas tengan que regresar a sus casas. Y la información que estoy recibiendo de muchos de los padres y de los mismos niños que están y han podido regresar a las escuelas es su felicidad de estar nuevamente, aunque de una forma distanciada de sus compañeros, el volver a tener ese tipo de actividad y de socialización que es tan importante para el desarrollo del ser humano durante esa época infantil. Así que es importante que aquellas personas que están tomando medidas de riesgo sepan que están poniendo también riesgo a los niños que están regresando a las escuelas en Puerto Rico. Muy importante. Y ese tema de los niños, incluso lo hemos tocado con otros profesionales también en pediatría y hemos tenido la oportunidad de hablar que es muy importante para ellos volver a ver a sus compañeros, a sus profesores. Claro, para ellos también es difícil entender y acatar muchas normas de bioseguridad que se han implementado, pero nunca está de más enseñarles desde muy pequeños a cuidarse y eso es lo que nos ha enseñado esta pandemia, a cuidarlos. Doctor, justamente quería preguntarle también sobre, digamos, la labor que está haciendo Puerto Rico frente a la pandemia comparada con otros países del mundo en que hay una situación muy compleja. Brasil, Estados Unidos, México tienen una situación alarmante con el número de víctimas por COVID-19. ¿Cómo está Puerto Rico frente al resto del mundo? Quizás en la región. Sí, con relación a las regiones de América, de Argentina hasta Alaska, entiendo de que nuestra respuesta respuesta ha sido efectiva. Cuando comparamos los números que tenemos nosotros con otras de las regiones, particularmente Estados Unidos, Brasil, como tú bien indicas, Panamá y otras, México y otros pueblos de Latinoamérica y de las Américas, definitivamente que nuestros números son mucho mejores en términos de la cantidad de personas que se han infectado y también la cantidad de personas que han fallecido. Para darte un ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos como un todo, Puerto Rico tiene 2.5 veces menos muertes que lo que hay en Estados Unidos cuando lo comparamos por 100.000 habitantes. Cuando lo comparamos con algunos estados de Estados Unidos, puede ser hasta 4 veces y hasta 5 veces menos que en esos estados. Pero hay otro lado de la moneda, porque esto es aquí en la parte de Estados Unidos y de las Américas, pero cuando nos comparamos tal vez con Taiwán, con Singapur, con Nueva Zelanda, pues no estamos tan bien. Ellos están haciendo una labor titánica y extraordinaria. Así que yo pondría a Puerto Rico a nivel mundial como nosotros estamos. Si Estados Unidos y Brasil están en el tope de hacerlo mal y Singapur, Taiwán y Nueva Zelanda en el hacerlo mejor, pues nosotros estaríamos más tirando hacia Nueva Zelanda y Taiwán que yendo hacia Estados Unidos. Pero esta nueva ola que puede estar surgiendo ahora en Puerto Rico va a definir también qué va a estar ocurriendo con relación a la situación de nuestra respuesta. Y lo digo porque la parte de la infección que tenemos en este momento es particularmente en personas entre las edades de 20 a 40 años. ahí es donde estamos viendo un gran resurgimiento de infección y particularmente en el área de 20 a 29 años esta está bastante superior a las demás edades cuando las ponemos en decenios. ¿Verdad? Cuando lo comparamos con los de más de 60 60 a 69 pues mucho mayor está de 20 a 29 ahora también estamos viendo de que el porciento si lo cogemos total antes mayores de 60 años teníamos hasta un 20 22 por ciento de toda la infección y en este momento estamos cerca de un 13 o un 11 por ciento. Así que si la cantidad de personas que se están infectando de 60 años o más es menor pudiera ser como tú dijiste muy bien anteriormente puede ser la parte de las vacunas porque acaba de salir un estudio del CDC en términos de la región oeste de Estados Unidos en Arizona en donde demuestra de que aquellas personas que estuvieron vacunadas con Moderna y con Pfizer en personas que eran que estaban eran profesionales de la salud o personas que están día a día tratando personas que tienen el COVID-19 se ha demostrado de que cuando tienes la segunda dosis de cualquiera de esas vacunas y dos semanas después de darte la segunda dosis tú tienes hasta un 90 por ciento de probabilidad de no tener infección. Cuando tienes una dosis y luego de dos semanas de esa primera dosis tienes hasta un 80 por ciento de evitar esa infección. Esa es una gran noticia para todos nosotros pero debemos mantenernos todos manteniendo la triología de la salud como le llamamos nosotros que sería el lavado de manos frecuente porque es un aspecto que todavía tenemos que seguir haciéndolo y no se le está dando la importancia de vida el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla adecuada porque hay gente que se la pone solamente encima de la boca y no en la nariz hay que usarla adecuadamente tapando boca y nariz y nariz correcto y nunca está además como ya lo hemos dicho hacer y reiterar esta información para que todo el mundo lo tenga claro para que se evite el tema de los contagios y se baje exponencialmente el doctor también decía que es una excelente noticia con el tema de las vacunas y también pues hay mucha expectativa sobre todo en la región porque hay muchas candidatas a vacunas nuevas que se están haciendo dentro de los países Ecuador Chile Argentina México tienen muchas propuestas de vacunas y que se están probando apenas están en fases preclínicas pero bueno esperemos que que sea una realidad próximamente incluso la OMS ha dicho pues ojalá que hayan muchas opciones pero sin embargo es importante tener las medidas extremarlas hasta que no logremos lo que ya ha dicho el doctor la inmunidad de arriba hablando doctor sobre el tema de pruebas usted ayer tuvo la oportunidad de ver una intervención que hizo en la página oficial del evento dice aumentar el número de pruebas también en algunos municipios cerca de 19 también porque hay una curva preocupante también en el tema de contagios ¿es necesario aumentar el número de diagnósticos? definitivamente nosotros hubo durante el periodo de la pandemia en el momento donde estábamos más críticos decíamos que teníamos que hacer pruebas 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 yo entiendo que esa misma petición se debe continuar hasta que terminemos con la pandemia tenemos que entender dónde están estos focos de infección para poder atajarlos de raíz desde el principio porque si no sabemos dónde están estas infecciones van a seguir expareciéndose a través de toda la isla así que tenemos en algunos casos tenemos municipios en donde puede decir de que estamos en un nivel de un porciento de positividad de para decirte un número un 10% pero lo que ocurre es que en ese municipio solamente se hicieron 20 pruebas y solamente y dos dieron positivas así que eso te va a dar un 10% te va a poner en un nivel de alerta pero realmente la cantidad de pruebas con relación a la cantidad de población que tú tienes es muy poca así que lo que estamos proponiendo es que se hagan las pruebas a la mayoría de las personas que necesiten hacerse las pruebas al momento en Puerto Rico se pueden estar haciendo cerca de 50.000 o 60.000 pruebas moleculares en una semana cuando antes no podíamos hacer ni 25.000 así que tenemos la capacidad para hacer todas las pruebas necesarias para hacer también a los niños que están regresando a las escuelas a los empleados gubernamentales que están yendo a la oficina de forma tal de que no vaya a haber alguien que esté infectado sin saberlo porque puede haberlo asintomático y entonces esta persona pueda estar exparciendo el virus en toda esa comunidad laboral y lo digo porque al momento también de comunicaciones que hemos tenido con laboratorios clínicos de referencia de Puerto Rico la carga viral que estamos viendo en estos momentos de las personas que están siendo infectadas es mayor eso quiere decir iba a tono con lo que habíamos visto ya en Inglaterra que era que las personas que estaban infectadas con este tipo de variantes tenían unas cargas finales mayores así que tenemos que estar claros de que si tú estás infectado aunque sea asintomático tu cantidad de virus va a ser mayor y si tú y yo estuviésemos hablando directamente en vez de hacerlo virtualmente el yo hablar de esta forma hubiese expedido hacia ti sin yo haber utilizado la mascarilla miles de partículas y dentro de esas miles de partículas pueden haber y si no hubiese estado infectado muchas partículas que hubiesen llegado a ti y que te hubiese podido infectar así que es importantísimo nuevamente recalcar el cual la utilización de la mascarilla porque la mascarilla diferente a los estudios que se hicieron en los laboratorios donde algunas de las variantes pueden escapar las vacunas ninguna de las variantes puede escapar la utilización de la mascarilla así que la mascarilla es algo que es necesario para evitar este continuo contagio que tenemos comunitario un elemento de protección que no solo es un accesorio más de la ropa de nuestro atuendo no hay que saber elegir la mascarilla también porque porque se ha convertido en el elemento de protección por excelencia en este último año y no puede dejar de ser así así ya se estén vacunando muchas personas quisiera aprovechar al doctor José Rodríguez Orengo no solo para que haga la invitación también al Puerto Rico Public Health Summit sino también para que haga extensivo estas recomendaciones a la comunidad quienes nos están escuchando para que sigan cuidándose y no bajen la guardia frente al COVID-19 definitivamente nos esperamos el próximo miércoles 7 y jueves 8 de abril en el Puerto Rico Public Health Summit donde vamos a estar ofreciéndoles diferentes alternativas de temas de salud pública no solamente del COVID-19 es libre de costos para toda la humanidad así que no importa donde tú estés si estás en Puerto Rico estás en Latinoamérica o estás en Taiwán y quieres y sabes hablar español o inglés más que bienvenido puedes inscribirte en para la salud pública punto org y les recuerdo aquí en Puerto Rico y también en los países latinoamericanos que debemos seguir utilizando la triología de la salud que llevamos desde el principio sería el lavado de manos frecuente el distanciamiento físico la utilización de la mascarilla y si vas a estar reuniéndote con familiares que sea con tu núcleo familiar mantén esas medidas de forma tal de que estés protegido porque ya pronto ya estamos viendo la luz al final del camino y esperamos que esa luz vuelva a brillar para todos nosotros aquí en la isla y podamos estar reunidos como lo hemos hecho anteriormente claro que sí como lo dice el doctor José Rodríguez Sorengo hemos dejado de pensar de manera individual para pensar de manera colectiva eso es una enseñanza que nos ha dejado esta pandemia gracias doctor José Rodríguez Sorengo director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Summit por haber estado con nosotros en MSP mil gracias por su tiempo gracias a ustedes por la oportunidad a ustedes también gracias por conectarse los invitamos entonces a que estén muy pendientes de este evento donde se van a discutir diferentes contribuciones de la medicina contará con panelistas importantes de primer orden y por supuesto hablarán de las mejores prácticas de salud pública durante la pandemia del COVID-19 así como tendencias futuras algunos proyectos en el mundo de la medicina y es completamente gratuito próximo 7 y 8 de abril el Puerto Rico Public Health Summit gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros y lo invitamos a compartir esta información y a seguirnos en todas nuestras redes sociales porque la ciencia y la salud siempre son noticia feliz tarde